En nombre de la comunidad religiosa de la Ciclava de Venido Corazón y en nombre de la comunidad educativa del Colegio Corazón de Jesús, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro coral de Voces Espínola que para nosotros es un gran acontecimiento dentro del marco de la fiesta del centenario de nuestro colegio. Nosotros cuando obtengamos la historia, lo hacemos dentro de esta acción de gracias a Dios por su historia de salvación en esta comunidad santandina, donde dentro de estos 100 años que estamos ya celebrando, hemos educado el corazón de cada uno de ustedes porque han pasado las familias, rostros concretos que hoy queremos verlos en realidad estos sueños y estos proyectos, donde para nosotras las Ciclava, estas semillas, estos sueños que Marcelo Espínola y Celia Ventes, en nombre de la congregación como es Educales, Formar el Corazón del Libre y del Jovem, que Marcelo Espínola se preguntaba para qué, para transformar la sociedad, hoy se hace vida aquí en la comunidad de San Carlos. queremos agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar presente, por estar participando en nuestra propuesta educativa, que no es otra cosa que formar el corazón. Disfruten de esta noche, disfruten del esfuerzo de sus hijos, de los profesores. Aquí, si mencionamos a cada uno, nos quedaría algunos sin dar nombres, pero todos están incluidos en el corazón de Dios, y por eso antes de empezar vamos a brindar un cálido aplauso a todos los que nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!